Vamos a ver todas estas magnitudes, cuáles permanecen constantes y cuáles varían. Teniendo en cuenta que el satélite cuando gira lo hace según una órbita elíptica, pues claro, los radios de giro van a ir variando, dependiendo de dónde se encuentre. Habrá un radio máximo, que es este, y este radio máximo es el que marca la posición de lo que se llama el afelio, que es el punto más alejado de la órbita. Y el punto más cercano de la órbita se llama perihelio, y esto serían las posiciones más próximas y más lejanas al planeta. Vamos a ver, la fuerza de atracción, en esta posición, por ejemplo, siempre está dirigida, o sea, siempre, pero la dibujo en esta posición, está dirigida hacia el centro. Centro, esta es la fuerza. Y el radio, pues el radio es el que une el punto de giro con el planeta, R. Entonces, el momento, el momento de la fuerza, pues sabemos que es el producto vectorial del radio por la fuerza. Producto vectorial, el módulo del producto vectorial, sabemos que es módulo de R por módulo de F por el seno del ángulo. Como hemos visto en el dibujo, el ángulo son 180 grados, y el seno de 180 es cero. De manera que si el módulo es cero, el momento es cero. Luego estudiaremos el momento angular, L. El momento angular es el momento del momento lineal, o sea, el momento de la cantidad de movimiento, R por P. Y R por P, vamos a ver la variación de R por P. Voy a hacer la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Producto de dos vectores, producto vectorial, pues derivada del primero con respecto al tiempo por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. momento lineal, bueno, si alguien no sabe lo que es el momento lineal, es el momento, o sea, es la cantidad de movimiento, también lo podéis ver como cantidad de movimiento, masa por velocidad. Bueno, la derivada del vector posición con respecto al tiempo, ¿qué es? Pues eso es la velocidad. La velocidad por la cantidad de movimiento, pues los dos llevan la misma dirección, más, y la R, la derivada de P, es la fuerza. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Por llevar la misma dirección, esto es cero, y el radio por la fuerza, producto vectorial, es el momento. De manera que, la variación del momento angular, es igual al momento de la fuerza, pero acabamos de decir que el momento de la fuerza es cero. Esto nos permite decir que la variación del momento angular con el tiempo es igual al momento de la fuerza, es decir, es igual a ¿qué? Pues a cero, claro. Entonces, si es cero, ¿cuándo la derivada es cero? ¿Cuándo lo que derivo es constante? De manera que acabamos de decir, de demostrar que el momento angular es constante. O sea, que se mantiene en cualquiera de las posiciones siempre que hagamos el momento angular siempre nos dará lo mismo. R1 con este radio, R2 con este otro, R3 con este otro. Y la, vamos a ver una consecuencia, la velocidad, la velocidad es constante, bueno, vamos a ponerlo en el afelio y en el perihelio. Si yo pongo aquí la velocidad, vamos a llamarlo V, que vamos a llamarlo aquí, bueno, hazlo más grande, V, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hago una pequeña y otra grande? Pues ahora vamos a verlo. Si esto llamo R, A y esto R, B y yo calculo el momento, el momento en cada uno de esos puntos que tengo, el momento angular, me refiero, momento de A es el momento de la cantidad de movimiento, producto vectorial de su radio por la cantidad de movimiento en B A o lo mismo, producto vectorial de su radio por la cantidad de movimiento, pero claro, ¿por qué he escogido estos dos puntos? Porque son perpendiculares y entonces ahí es el ángulo, en cualquier otro punto no lo podría poner, entonces en esto aquí podemos poner que el módulo del momento angular en A es igual a R A por M por V A por el seno de 90 y aquí podemos poner que el momento angular en B es igual radio de B o sea, radio del perihelio por M por VB por el seno de 90 como el seno de 90 es 1 pues yo puedo decir bueno y como la L es constante no olvidemos yo voy a utilizar esto como L es constante tenemos que decir que siempre es lo mismo ¿no? LA es igual a LB consecuencia pues como esto es 1 ya lo hemos dicho R A por M por V A tendrá que ser igual a R B por M por VB las masas son iguales y tenemos entonces que la velocidad en A dividido entre la velocidad en B ¿a qué es igual? pues ARB radio en B entre radio en A o sea que son al revés cuanto más lejos más pequeño pues yo la he puesto pequeña y cuanto más cerca más grande por lo tanto la velocidad no es constante tiene un máximo la velocidad no es constante tiene un máximo en el perihelio y tiene un mínimo en el afelio entonces la velocidad según va del afelio al perihelio va aumentando y del perihelio al afelio pues va disminuyendo ¿qué otra magnitud tengo que estudiar? la energía potencial bueno pues la energía potencial eso simplemente sabiendo la fórmula de la energía potencial que tenemos que saber que la energía potencial cuando está girando el satélite es menos g masa esto sería la masa del planeta y esto es muy pequeña la masa del satélite pues esto por m y dividido por el radio ya hemos visto vemos que los radios son distintos por lo tanto podemos decir que la energía potencial pues tampoco es constante no es constante y luego la cantidad de movimiento pues tampoco lo es porque porque como la velocidad ya hemos dicho que no es constante pues la cantidad de movimiento tampoco es un momento lineal que se llama de las dos maneras eso es igual a m por la velocidad y claro como la velocidad no es constante pues la p cantidad de movimiento o momento lineal tampoco es constante que se llamen que se llamen de las dos maneras y que se llamen la voz o 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